Buenas tardes, señor Gerardo Bartolomé, presidente de Don Mario Semillas, doctor Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, y el señor intendente de la ciudad. Y mucho gusto. Me llamó mucha atención el tema del seminario. Actualización técnica para rendir al máximo. Y me parece muy importante el tema. Estos pequeños granos de soja son importantes para Argentina, para China y para las relaciones entre China y Argentina. Tema que voy a ampliar con detalles, pero antes de eso, quiero agradecer al señor intendente por su invitación. Y me da la oportunidad de conocer la tierra y la gente de la ciudad de Chacabuco. China da mucha importancia al desarrollo de las relaciones con Argentina. Estas relaciones se establecieron hace más de 40 años. Pero en los últimos años, vienen desarrollándose permanente e intensamente, especialmente desde el año 2004 en que se establecieron asociaciones estratégicas. En lo político, tenemos un lenguaje muy similar como países en vía de desarrollo y como países emergentes. Tanto en asuntos bilaterales como en los foros internacionales. China apoya siempre el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. Y Argentina apoya a China aplicando la política de una sola China. Y también, venimos fortaleciendo el intercambio cultural con Argentina. Intercambiamos exposiciones culturales de un país en el otro. Enviamos grupos de artistas de un lado al otro. Intercambiamos sus becarios. Jóvenes argentinos estudian en China y jóvenes chinos estudian en Argentina. Pero, como ustedes trabajan en el sector agrícola, quiero destacar el desarrollo de las relaciones del sector agrícola en los últimos años. Argentina es hoy día, es un socio muy importante para China. Y China es el segundo socio comercial de Argentina. Y primer destino de la exportación agrícola de Argentina. Todo eso, por los avances conseguidos en los últimos años, tenemos que agradecer al trabajo y a la gestión del doctor Julián Domínguez. que desde el momento que asumió el cargo de ministro de Agricultura, impulsó, intensificó, amplió y profundizó el intercambio y la cooperación del sector agrícola entre los dos países. Y por lo tanto, hemos firmado muchos acuerdos, protocolos fitosanitarios y convenios. La exportación de soja aumentó, viene aumentándose y el año pasado se firmó un protocolo fitosanitario para que Argentina nos exporte maíz. En este momento, el año pasado, Argentina nos vendió, como acaba de ver en la pantalla, casi 6 millones de toneladas de soja y además nos vendió 700 mil toneladas de aceite de soja. Y todos estos avances, los conseguimos en los últimos años. Esta mañana, cuando vine en el camino de 200 kilómetros, pensaba ¿qué potencialidades existen para explotar, para estrechar las relaciones entre China y Argentina? Yo vengo con este objetivo, con el fin de conocer la tierra, la gente, conocer las potencialidades para el futuro desarrollo de las relaciones entre China y Argentina. Y veo que existen grandes potencialidades. Argentina tiene tierra inmensa, fértil, tiene gente trabajadora. Y China tiene una población de mil cuatrocientos millones de habitantes. Es un gran mercado. El año pasado, importamos casi 60 millones de toneladas de soja. Esto significa 60 por ciento del comercio de soja mundial. Y ahora, 83 por ciento de la soja que consumimos en China viene de la importación. Es una dependencia grande y creciente. Según el informe de FAO, hasta el año 2021, China necesita 90 millones de toneladas. Esto significa un crecimiento anual por medio de tres a cuatro millones de toneladas. Argentina podría exportar aún más al mercado chino. En cuanto al maíz, actualmente importamos cinco millones doscientos mil toneladas, cifra del año pasado. Argentina vendió con la firma del protocolo, al final del año nos vendió cuarenta y ocho toneladas. Es una cifra pequeña, inicial, pero importante. en 2021, China va a necesitar 20 millones de toneladas de maíz. Por eso, será una gran oportunidad para Argentina. y al mismo momento de aumentar el comercio agrícola, podríamos empezar cooperación en el mismo sector. por eso, yo digo en el futuro entre China y Argentina podemos hacer muchas cosas juntos en el sector y para canar juntos. además del sector agrícola, estamos haciendo en otros terrenos. Invertimos en el sector mineral, invertimos en el sector energético, participamos en proyectos de obras y infraestructura, etcétera. Como socios estratégicos, tenemos que trabajar juntos y para ganar juntos. Muchísimas gracias, espero que en el futuro haya más funcionarios, intendentes, empresarios, expertos que visiten nuestro país para conocer mejor el mercado, para conocer lo que necesita China y para planificar cómo van a ser los cultivos. Rendir al máximo para vender más. Muchas gracias. Le queremos hacer una entrega de una placa para recordar este momento. Muchísimas gracias. Así que, no sé, Julián, si vos querés decir, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.